Cápsula de aprendizaje de lenguaje y comunicación primeros años. Muy buenos días niñas y niños. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana junto a sus familias. Les contaré que hoy comenzamos el tercer trimestre de este año. Y es el último, por lo tanto espero que estén con toda la energía y la actitud positiva que han tenido hasta hoy. Los objetivos del día de hoy son leer palabras con fonema V, comprender texto y experimentar con la escritura. Ahora te invito a observar a nuestro amiguito el monosílabo que nos trae una nueva letra. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra B si la unimos con las cinco vocales. A, E, I, O, U. La letra B sola suena pp, 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 pp. ¿Puedes repetirlo? B, 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 b. La letra B con la A suena va. Va. La letra B con la E suena B. La letra B con la I suena vi. La letra B con la O suena vo. Va como la palabra bate. Ve como la palabra bebé. Bi como la palabra bidón. Vo como la palabra bola. Bu como la palabra buque. Va, be, bi, vo, bu. ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! ¡Pa, pe, pi, fo, pu! ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra B con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cómo suena la letra B junto a la vocal A? ¡Pa! ¿Y cómo suena la letra T junto a la vocal A? ¡Pa! ¿Cuál palabra se formó? ¡Pa, ta! ¡Pa, ta, bata! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B con la vocal E? ¡Te! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra S con la vocal O? ¡So! ¿Y si unimos las sílabas B y SO, cuál palabra se forma? ¡Be, so! ¡Be, so! ¡Be, so! ¡Mua! ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra B con la vocal E? ¡Be! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B con la vocal I? ¡Be, so! ¡Be, so! ¿Y cómo suena la letra B junto a la vocal A? ¡Da! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B con la vocal O? ¡To! ¿Cuál palabra se formó? ¡No! ¡No! ¡Me, so! ¡Suscríbete! ¡Bonito! 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 ¡Bien! ¿Cómo suena la letra B con la vocal U? ¡U! ¿Cuál vocal es esta? ¡La E! ¿Cómo suena la letra N junto a la vocal O? ¡No! ¿Cuál palabra se formó? ¡Bu-e-no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B con la vocal O? ¡O! ¿Cuál sílaba se forma si ponemos la letra T antes de la letra A? ¡Tá! ¿Cuál palabra se forma si unimos las sílabas B y T? ¡Bu-tá! 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien monosílabo! ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda, la B con la A suena B. La B con la E suena B. La B con la I suena VI. La B con la O suena VO. Y la B con la U suena BU. ¡Ajá, ajá! ¡Comencemos! ¿Cuál sílaba se forma si está la vocal E antes de la letra L? ¡El! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra B con la vocal E? ¡B! Y si repetimos otra vez la sílaba B, ¿cuál palabra se forma? ¡B! 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 El bebé es bonito! ¡El bebé es bonito! ¡Perfecto! ¡Vamos con la siguiente oración! Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. ¡Toma el bate y la pelota! ¡Toma el bate y la pelota! ¡Toma el bate y la pelota! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las sílabas! ¡B! 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 Actividad. Repasa con tu dedo sobre las letras V mayúscula y minúscula y luego lee y escribe las sílabas y las palabras de cada imagen. Realiza esta actividad en tu cuaderno de lenguaje y comunicación. En esta actividad lee cada sílaba y luego realiza la caligrafía según el modelo en tu cuaderno de lenguaje y comunicación. Ahora te invito a escuchar con mucha atención el siguiente texto que se titula La ballena Helena. La ballena Helena es gorda y es buena. Nada por los mares como una sirena. La ballena Helena cuando almuerza o cena se toma un gran plato de sopa con avena. Ahora responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién es Helena? ¿Un cocodrilo? ¿Una ballena? ¿O un pez? Número 2. La ballena Helena nada como una sirena, tortuga o gato. Número 3. ¿Qué come la ballena Helena? Hamburguesa, sopa con avena o jugo. Número 4. Número 4. ¿Dónde vive Helena? ¿En la ciudad, en el mar o en la montaña? Y por último, ¿qué te gustaría preguntarle a la ballena Helena? Escríbelo en tu cuaderno. Ticket de salida. Lee las siguientes sílabas y oraciones y escríbelas en tu cuaderno de lenguaje y comunicación. Recuerda escribir con letra manuscrita. Ante cualquier consulta me puedes llamar. Te envío un gran abrazo. Te envío un gran abrazo.